¿Podemos hablar del Fantasy y que la gente... ¿No se llama así? ¿Del Grand Head Coach? Sí. Para el Grand Head Coach, ¿puede la gente poner sus equipos de Grand Head Coach que hizo o lo mandarnos por fotos? ¿Podemos explicar qué es? Eso, pará, fotos de sus equipos. Ah, vamos a explicar qué es. Vamos de a poco, tenés razón. Contextos. Vamos de a poco. World Rugby, como si nos hubiesen pagado, le estamos regalando cliqueo. World Rugby lanzó su propio Grand DT, que Marco Negro acaba de bautizar el Grand Head Coach. Sí. Y me parece bien, estoy de acuerdo. Ahí te podés armar tu equipo de fantasía, tus 15 titulares, y en base a lo que va pasando en las fechas del Mundial, se van sumando puntos, restando puntos, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Entonces, nada, la idea es esa. Rugby armó una liga, ¿sí? La liga, el link a la liga está en nuestras historias y en el chat de difusión de Instagram. Yo lo agregué al chat. ¿Está ahí? Perfecto. Entonces, también está en este chat. Si quieren ir entrando, ¿cómo es la cuenta de ustedes? ¿De qué? Para que la gente, o sea, la gente sepa cuál es tu equipo. Va a haber un listado. Ah, no sé, no me acuerdo. El mío es el Gordo Luis. Ah, no me acuerdo. Ah, debe ser la cuenta de Google. Me debo llamar, tipo, Agustín Vicario. Y poné tu CBU la próxima y que te donen ahí. Claro. No, no, es que lo hice con cuentas de Google. Agustín Vicario. Claro. Agustín Vicario.mp. No me fijé el nombre. Pero después se los paso. Dale. Dale. ¿Cómo es tu alias? ¿Te lo acordás? Algo de Platón. Te juro que es Platón. Platón es... Platón punto Beben punto... No sé, es un alias. Es un alias. Sí. No lo cambié. Ya si no le cambiaste el alias. No le cambié. Bueno, la cuestión es que cada uno se puede armar su equipo. Ya estamos a nada. Menos de una semana del inicio del Mundial. Y vamos a mostrar nuestros equipos. Yo se los pasé a Ciro. Pero no solo vamos a mostrar nuestros equipos. Sino que vamos a explicar por qué. Por qué es importante. Yo no voy a mostrar nada. Marco no quiere mostrar. Yo tengo estrategia. Quiero ganar. No quiere vivir a Giles. Explica eso, Marco. ¿Por qué no querés mostrarlo? No, los chicos quieren mostrar su equipo. Yo no lo quiero mostrar. Porque tengo una estrategia clara. Ahora no lo quiero mostrar porque tenés razón. Pero lo quiero mostrar. Porque es contenido. Y porque tenemos un programa de una hora. Me parece perfecto que vos lo muestres. Competitividad. Me parece bárbaro. Él quiere. ¿Sabés qué pasa? Está ofendido por lo que acaba de pasar antes. No, no, no. Te está maltratando ahora de nuevo. Esto ya venía de antes. Está re caliente. No, juega, juega. Es como un matrimonio. ¿Lo vas a mostrar o no? No. No lo voy a mostrar. ¿Podés nombrar tres jugadores que pusiste? Sí, eso sí. ¿Sabés qué podés hacer, Marco? Te voy a mostrar a los jugadores más insignificantes de todo. Aprobar jugadores que ellos dos hayan elegido. Y decir, a este yo lo pondría. Te digo, puse tres argentinos. Pero pará. ¿Qué le sedule este pelotudo? No, no, no. Pero loco, porque estamos hablando como que... Le volvís a faltar el respeto. Además le vale que salga primero. Y yo ya te lo dije a vos. Yo a vos en Francia te voy a ganar todo lo que te juegue. No hay chance. Me hiciste enojar. Hablá más lejos del micrófono porque me estás aturdiendo. Ahí está, sí. Ah, desde ahí. Estoy cortado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, todo te voy a ganar. No. Incluyendo el gran head coach. El ANHC. Desde el beer pong más insignificante te voy a ganar. ¿Con qué cerveza? Con cerveza de los amigos de Guinness. Riquísimo. Somos los maestros del chivo. Sí, la verdad que sí. Estoy todo sudado. Quiero ver los equipos. Quiero ver tu equipo. Dale, voy a... Mostremos... A ver, los tres jugadores. Son los tres chiflados. Mirá qué buena foto con... Es verdad, pero sería fútbol americano. Y ahí a ver quiénes están. Está Curly, que le están a punto de patear la cabeza. Sí. Pero a quién se parece, yo... ¿A quién se parece? Son ustedes tres. A vos te van a patear la cabeza. A Marco te va a patear la cabeza. Y hay alguien que está soltando. Claro, Marco es el pelado. Claro. Moe. No. Pero Moe no es pelado. Hoy mandé un meme que para mí era muy simpático el meme. Nadie se rió, me clavaron. Pero... Porque nosotros somos los de Supercool. Sí. Dale, seguí que estoy buscando la foto. Somos los de Supercool. Pará, de paso, acá preguntan por dónde pueden mandar la foto de sus equipos. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Que está en pantalla. Precisamente abajo mío, mirá, a este número pueden mandar sus equipos. El de Felipe es una mierda. El equipo de Felipe es una rebelde mierda. El mío me di cuenta ayer que es una mierda también. Dije, ¿qué es esta mierda que hice? A las 2 de la mañana todo dormido. Sí, yo te lo dije. Sí, y lo quise cambiar. Y no entendí nada. Me enojé y volví a poner a Mateo Carreras. Así que ya es polio, un jugador mío. Bien. Y... ¿A cuánto laguines? A ver. Esos somos nosotros. ¿Quién es quién, no? Es obvio quién es quién. Está claro que vos no sos... Ah, pero era con McLovin. ¿Era con McLovin el juego? O era uno más. También entran, ¿eh? Sí, obvio. Sí, el gordo soy yo. El gordo Jonah Hill soy yo. Vika sería... Vika sería el otro. No, no. Vika sería el otro. El de Anteojos. No. Sí. No. No, habían dicho que no. McLovin soy yo. McLovin es Marco. Pero el que vociferas boludeces es McLovin. ¿Y vos vociferas boludeces? Así podrás ser vos, McLovin, de repente. Bueno, pará. Hablemos del fantasy. ¿Querés poner mi fantasy primero? No sé qué es el fantasy yo. Mi gran head coach. Ah. A ver, ponche el mío ahora. Arranqué. Arranqué esta sección. Dale, arranquemos con esa. A ver. ¿Sabes lo que pasa? Y se la pasa olvidando. Bueno, tapados de la boca. ¿Podemos explicar cómo funciona? Sí. No, yo lo expliqué. Lo del budget, ¿no lo explicaste? No, bueno, pero se entiende. ¿Por qué no lo explicás? Bueno, ahí te dan un presupuesto y obviamente no podés poner tres jugadores, más de tres jugadores del mismo país y obviamente no podés poner a todos los mejores. Tipo, no podés poner a, no sé, DuPont. Tenés un presupuesto y los jugadores valen tanto según qué tan buenos son, entre comillas. Exactamente. Yo quiero aclarar una cosa. Está mal, viste que en el octavo Juan Martín González dice Eng, o sea, Inglaterra, England. Sí, ¿por qué? Está mal, es un error del World Rugby. Digo, porque los primeros tres los voy a explicar yo porque no se ven por el tema de la foto. No se puede ver la foto entera. ¿No se puede achicar un poco? La foto agrandando. No, es que el tema no es que la foto está mal cortada. Él la mandó mal. No, no, mirá, porque se ven los pilares y la foto no. Sí, aún la mandaste así. No, 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 no. Sos particularmente pelotudo, mi cariño. Flaco, porque no da el descripción de la pantalla, pedazo de pelotudo. No da el descripción de la pantalla para mandar todos al mismo tiempo. ¿Se entiende el concepto? No te lojé con el productor. Mirá, vamos a verlo más de cerca. Mis tres pilares no se ven. ¿Ven que se ven? ¿Ven que se ven? Sí. Está Ethan de Crut, que es no es irlandés, no es francés. Está Oqueyajo y Killcoin. Era barato y me gusta mucho su nombre. ¿Rumano? Claro, es rumano. No es rumano, es irlandés Killcoin. Ah, ok, ok. El suplente es Thad Furlang. Ok, ok, listo, listo. Después, en la segunda línea, que no está en este momento, podemos subir un poquitito. Tenemos a Guido Petty Pagalizabal, bueno, bonito y barato. Guido Petty Pagalizabal. Sí, de acuerdo. Y Coleman, el que jugaba para Australia, que ahora se nacionalizó tongano. Bueno, bonito, barato. De vuelta. La tercera línea, para mí esto es una locura. La mejor que tengo, que es Levani Botia, el ala fillano, que jugaba para Rochelle. Todos los países están mal. Sí. Sí, todos están top mal. No hay uno bien. Juan Martín González y Peter Steffdutoy, que para mí es mi joyita en el Pack of Overs. Bien. Después. Pará, puede ir opinando Marco. Sí. No, no, está bien. ¿Te gusta? Usá ese equipo, Abus. Pará. No lo cambies. Es que tenía dos, tres jugadores que quería meterse y o sí, y no los podía, no los puedo poner, yo me de miedo que me caso con los jugadores, tipo. Sí. Y no los podía no sacar. Después, Faz de Leclerc, lo tenía que meter sí o sí, me gustó mucho cuando jugó el último partido. Bien. Y Manny Libok, eso es una apuesta mía, apuesta 100% mía. Ahí se te fue gran parte del presupuesto, ¿no? Ahí se me fue, 10 puntitos se me fueron ahí. Sí. Y después, centros, el Caco Itze, el Georgeano. El Caco Caco Itze. El Caco Caco Itze y Malacá Fiquitoa, bueno, bonito, barato. ¿Cómo estás apostando todo al flashback vos? Sí. Estás totalmente del flashback. Pero, el fullback no se ve, que ahora voy a decir quién es. Sí. Y los tres de atrás son fuertes. ¿Qué es? Mateo Guerreras. No te la jugaste tanto. Mateo Guerreras, Damien Penó, que para mí Penó va a tener un mundelazo. Y sí. Y el fullback es Will Jordan. Bien. No Michael, Will. Will. Will Jordan. Con la 23. Así que, si les gustó, buenísimo, si no les gustó, jodanse. Pones el mío, por favor. A mí me encantó mi equipo. A mí me pareció una verdadera... ¿Ustedes saben todas las maneras de sumar puntos? ¿La podés ir contando mientras? Juzumala. Sí. Si tu jugador, algún jugador de tu equipo, mete try, suma muchos puntos. Sí. Si mete tackles, también suma puntos. Ahora, si el scrum lo gana, si avanza, también a los pilares le suman. Le suman. Estaban en ese momento en ese scrum. Ok. Por cada tackle, por cada conversión, así. Va sumando según las estadísticas. Claro. Pero también hay acciones que restan puntos. Por ejemplo, errar una conversión. O que te saquen tarjeta. O una roja, una tarjeta. Bien. ¿Tenés el mío, Chiro? Sí, también ya está Genaro. Ah, está Genaro, bien. Si querés, después seguimos con esto y vamos con Genaro. Sí, sí. Y sí. Y sí. Un poquito de respeto, ¿no? Hago rápido una introducción al tema. ¿Puedes continuar? Una cosa, antes de los debuts. No quieren cerrarlo de Fantasy porque mandaron unos cuantos los... Dale, hagamos algo. Yo el mío no sé si lo quiero mostrar tanto. Bueno, mostré el mío rápido y vamos con lo preproducido. Dale. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina. Esta es la mierda de Felipe. Bueno, el mío están con los países al revés, otra vez. No, no, ¿sabes qué es? Chicos, no están al revés. Son contra los que jugás. Claro. Por eso, ¿qué te pensás? Que justo los tres de... Eso subí inútil. Hay que pensar, ¿eh? Porque puse a Fiquito y a la segunda línea que no juegan contra nadie la primera fecha. Vos por fechas, entonces no vas a sumar. Por eso juegues están tan baratos. Ah, por eso Kessler está sin nada. Está bien, listo, listo. Bueno, The Groot. En irlandés. Hay un hashtag que dice patitas sacadas, Fiquito. Por esto mismo de que no vas a jugar. Vos no vas a jugar. Se va a quedar ahí, Fiquito. Bueno, Kessler, porque me cae mil puntos. Y a Tonio. Y win. Win. Que nada, va a jugar seguramente ahí de tres. Luego tenemos en la segunda línea a Ryan y Alemano. Después. Qué rápido pasamos, ¿no? Sí. Conan. Conan. Pero no me leyes. ¿Viste el video ese que hice? Conan. ¡Es Conan! Dale, vueltero. Sí, estás un gordo vueltero. Está Conan. Sobre todo gordo. Fon Martín González y Guado de Pedro Rubiolo también. La pareja de medios. Y ustedes me preguntarán, ¿qué te pasa, gordo estúpido? Sí, sí. Y yo te respondo. Yo te dije esas mismas palabras. Sí. De hecho, sí. Hacés un, por favor, chirodas. Sí, sí podés. Así explicamos bien, porque así, aparte no me sé el nombre de mi apertura. Entonces, yo lo puse a Reynag. A Cobus. Cobus Reynag. Sí. Porque va a sumar puntos porque en Sudáfrica va a entrar. Y era más barato que de Klerk. Entonces, como yo sé que va a entrar. Está bien. Y seguramente haga un try porque es buen jugador. Ahora, ¿por qué vos decís, gordo, troglodita, qué pones a ese injunable de Matkava? Y yo te respondo. Matkava es la apertura titular de Georgia. Esto lo estudiaste. Sí. Porque no sabías. Lo busqué. No, obviamente. ¿Quién lo sabe eso? Sí. Entonces, por eso, dije, como para mí, Georgia va a ser la sorpresa de este Mundial, voy a poner a la apertura, que es el que más puntos hace, por lo general, en el Mundial. Y, por las dudas, pongo al Wayne, Niniashvili. Es así. Está bien. Tu mamá dice que lo repelés tanto a Marco, acá en el chat. ¿Mi mamá? Sí. Y acá ya todo el mundo sabe quién es mi mamá. Sí, lo mismo que hiciste vos con mi mamá. No, a tu mamá nadie la mandó enfrente. Pero nadie la mandó enfrente. Solamente tuviste que negociar al aire. No, vos la mandó enfrente. Me parece que la apertura que vos pusiste de Georgia es el que jugó contra Pampas y 2-15. En Black Lion. O sea, es joven. Debe ser joven. Voy a investigar sobre él. Che, tiene un tópico interesante. Hay una tendencia que los forwards jugando... Ah, los forwards. Bien tirado. Pongan más guita en el pack y los backs en... Totalmente de acuerdo. Cada uno le tira flores a lo suyo. Sí, claro. Y después, una pregunta que también se debatió acá atrás. Es qué posiciones recomiendan ustedes que pongan la tarasca, que es la que seguramente hagan más puntos. 9-10. 9-10. 9-10. Y 15 incluso, que puede patear los palos. Y también para asegurar... Todo depende del análisis que vos quieras hacer. Columna vertebral. 2-8-9-10-15. Sí, puede jugar, puede ser tries. Ahora, pero supon... Agarrás una buena primera línea que gana todos los scrowns y saca penales de scrowns, también son muchos puntos. Sí, pero que más suma puntos es hacer puntos en el partido. Bueno, sí, a ver, obviamente, tenés que tener una buena apertura o una apertura que sepas que va a ser muchos puntos. Ejemplo, si vos tenés... Mamadrashvili. Exactamente. Si vos tenés un buen mol y hooker. Y el hooker. Ejemplo, ponle que Georgia de repente tenga el mejor mol de la historia de los moles. De los picamoles. De los picamoles. Ponés el hooker de Georgia. Y sí. Y haz una banda de tries. Bueno, esas son otras. Y posiciones para escatimar. Y puntualmente de cada uno. Pilar izquierdo. Segunda línea. Segunda línea. Algunos de los dos. Segunda línea. Algunos pilares. Centros incluso. Algunos terceras líneas. Algunos centros. Sí. Gracias por las recomendaciones. Y un win. Un win podés escatimar también. Total. Y tenés que ser vivo también en elegir equipos también que, no sé, no fue mi caso, pero en elegir equipos que no se enfrenten contra potencias. Claro, bueno. Equipos, ejemplo, equipos como Nacilanda que capaz se enfrentan con equipos menores, Uruguay, Italia, lo bueno es que lo podés cambiar todas las fechas. Sí, claro. Entonces eso es. Se pueden ir haciendo cambios. ¿Querés mostrar rapidito tres o cuatro de la gente para reírnos un poco de sus caras? Vamos a burlarnos de ellos. Con la luna en las pupilas y su traje de guamarina. ¿Pero los podemos bardear? ¿Puedo bardear los equipos? Podemos. ¿Puedo tratar mal a nuestra gente? No sé si está bueno tanto eso. A eso nos dedicamos. Charles me dice que no. Tampoco faltas de respeto, pero podés disociar y decir, yo con esto no estoy de acuerdo. Desde el respeto. Claro. Desde el respeto. Discernir es la palabra. Discernir. Disociar es medio... Bueno, viste como soy. Vos estabas disociando en ese momento. Literal. A ver si me podés ir. Ahí va el primero. A ver. Me gusta ese apuesto de Iván y Botia. Sí. Sí. Este señor. Schumann. No se iba a leer el otro. Togiatama. Es un japonés. Y es de Root de tres. Igual no... Sí, era lo mismo. McFarlane. Rara la de Samoa, la decisión. Pero bueno. ¿Con quién debuta Samoa? ¿Tenés el...? ¿No tiene fecha libre? Claro. ¿Tiene fecha libre? Buenísimo. Chile-Japón. Kelton anda al seguro, anda al conito, como decía él, ¿no? Botia. Raro poner un inglés con un argentino. Erg. Porque, bueno. ¿Qué tiene que ver? Y van a jugar en contra. No, porque... No, pero es que es lo que decía Marco también. O sea, vas a sumar puntos de cualquier forma aunque jueguen en contra. Claro, pero qué sé yo. Si ponés... No sé. Yo pensaba como diciendo... Si Juan Martín González juega un buen partido, siendo los dos terceras líneas, capaz que Erg... Pasa que es raro para mí que los dos hayan elegido dos terceras líneas. Eso. O sea, si elegís un terceras líneas argentino y el medio scrum... Inglés, me parece más lógico. O una apertura que puede sumar puntos, qué sé yo. Sí. No sé. Hay que ver quién patea en cada equipo. Por ejemplo, bueno, en los Pumas es importante saber. O sea, lo más probable es que patee Boffelli. Entonces vos podrías ponerte a la apertura inglés y a Boffelli, que seguramente van a ser los que más puntos hagan ese partido. Sí, puede ser una crítica al equipo. Sí. El número 10. Sí, no... Me parece rara la decisión. Astoy, o Jastoy como le gusta decir a la gente, no va a ser el titular y cuesta mucha plata. 9 puntos. Por eso. 9 puntos. Pará, a ver quién es el fullback. Perdón, para ver. A ver. Claro. ¿Ves? Yo ahí haría ese cambio. Yo sacaría al fullback y a la apertura. Para mí no fue una gran decisión. No importa, pero es un fichiano. Le convenía ponerle a Tomás, ayudándolo, dándole una mano. Devalador el muchacho. Y dándole una mano. Y este lo charlé con Marco. Y no para decir parte de su equipo, porque su equipo lo desconozco. Poner a Tomás Ramos, que patea los palos. Claro. Bueno, ahí puede ir. Puede estar bueno. Tomás Ramos, mejor dicho. Y hay que ver qué otro... Hay veces hay winners que patean. En países así... Moffelli. Bueno, otros. Claro, ¿por qué no puse a Moffelli en B.A. Carrera? ¿Qué pibe? Es buena esa. Boludo. Bueno, es para tener en cuenta. Es para tener en cuenta. Es muy probable que eso... ¿Querés mostrarnos uno más, Chirolita? O no quiero. Hay uno que es un pedazo, porque no mandó los back. O sea, los back están todos cortados. Bueno, vamos con eso. Lo voy a mostrar. Mandó el Sopeda. Dale, ahí va. Bueno. Sí, ahí ya había Crevi. Raro, Crevi. Hay que ver. Y un rato va a entrar, pero... Daniela, tú puso Crevi, pero por 0,5 más te compras a Montoya. Claro, y vas a titular. Sí. Tu Pou. Tu Pou, está bien. La gastó toda. Este es forward. Este es forward. Este puso plata de verdad. Che, pero pará, este puso, tipo, más plata de la que se podía poner. Cuánta gente... No, porque los Winnie son, mi huevo, ¿no? Sí. Che, este se... Juego a ver, japonés, ¿no? Mi huevo a tu... Mi huevo a tu kajamata. Mi huevo a tu boca. Dupont Sexton. Te puso toda. Che, pero pará, ¿qué hiciste acá? Es un montón. Hackeó algo. Se debe haber pasado el presupuesto. Sí. ¿Cómo hizo? Se puede poner a los jugadores, por más que te pases, pero te dice menos tanto. ¿Entendés? Como que te pasaste. ¿Qué haces? Tal vez mandó el screenshot sin el equipo. Claro. Es que mandó el screenshot del pack, porque llega... No, bueno, tal vez los otros son... Sí, sí, son... O juega con 10. O capaz que no terminó el equipo. Claro. O juega con 10. Sí, bueno, este equipo es un dream team, pero... No, que no. Es que ya con los forwards no me cuadra mucho. Bueno. Dale, mostrá un... No, mostrá, mostrá, mostrá. Pero que tenga algo que nos haga simpatiquear un rato. A ver. Promter, ¿qué querés que...? Dale, decíle a la gente que manda un equipo que sea simpático para vos. Dale, díselo. Que sea simpático para Felipe. A ver si nos simpatiquea. Vamos a ver. Sí, yo te voy a simpatiquear la cabeza. Muy bien. Te vas del estudio. Perdón, perdón. Soy muy respetuoso, soy muy respetuoso. A ver. Qué bachecito hicimos, ¿no? Sí, sí, estamos esperando... Malamí, malamí. Ahí va. Ahí va. A ver. Me parece que no vemos una garompa. Sí. Ese hooker... Este es back. Está bien decidido. Este es back. Este es back. Sí, Gijan. Schumann. Este es back, sí. Mario Itoche, de ahí se ve medio carina, pero nada más. La Maro. De nueve se puede llegar a ver a DuPont. El ocho de Italia. Michele Lamaro. Él pregunta por... Se llama así. Sí, sí, sí. Michele, tu chele, la chele de todos. Telechea. ¿Y abajo? ¿Y abajo? Ya lo dijimos esto. Marc Telea es Marc Vergara Telechea. Sí, es recontra back. Este señor... Este señor es recontra back acá en la China. Es DuPont, Livoc, Nahuaraquitiwazese. No. Fekitoa. Chocobares. Y Fekitoa. Saquemos a Fekitoa. Y de full back, ¿vos Feli? Malía. 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 A ver, qué sé yo, puede andar. Puede andar. Es interesante. Si de repente todos los backs juegan bien. Si van a jugar el mismo torneo que yo, mantengan estos equipos. Me gusta. Básicamente está devaluando los equipos de la gente. Nada. Está raro el uso de tu palabra devaluar. Sí. Quiero decirlo. Me estoy acostumbrando, viste. Mesa mes, voy viendo cómo se evalúa mi sueldo. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Rascale a la mierda. Se lo está buscando. Eh.